A la alcaldía de noche y de día Todos arriba, acogidos de las manos Recibamos con un fuerte aplauso A Eduardo Grijalva, que se escuche Que se escuche, que se escuche Todos arriba, la manito arriba A Eduardo Grijalva, que se escuche A la alcaldía del aire, que se escuche Al final ha llegado a la regla En la guerra ya no abres más Saber que se escuche, querer que se escuche Al final ha llegado hasta el siglo XXI Pintarse la cara, color y esperanza, cantar el futuro con el corazón. ¡Arriba la mano! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba la mano! ¡Arriba! ¡Arriba la mano! 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 ¡Arriba la mano Tentar el futuro con el corazón Saber que se pueda, querer que se pueda Picarse los miedos, sacarlos de afuera Picarse la gana, dolor, esperanza Tentar el futuro con el corazón Además por el día, solo al día, regresó Señoras y señores, el futuro está en nuestras manos Y ustedes dirán, ¿cómo así que el futuro esté en nuestras manos? Pues claro que esté en nuestras manos Resulta que en un pueblo había un hombre que era ciego Y había dos niños que le jodían, le molestaban la vida Y cuando ellos cogían algo, el ciego les adivinaba qué tenía Vamos a molestar al ciego, amiguito, vamos Ramiro, ¿qué tenemos en la mano? Una piedra blanca Uy, pues puchiqui, ¿cómo se dio cuenta? Vamos a engañarlo con otra cosa Ramiro, ¿de qué color es la camisa de Eduardo Grijalva? Blanca ¿Y cómo se dio cuenta? ¿Será que este tipo ve y se hace el ciego? Y la camisa de Robert, amarilla, azul y rojo Pero ¿cómo diablo se dio cuenta? No, vamos a hacérsela bien difícil A nosotros no nos la va a hacer Vamos a coger una paloma Y le vamos a preguntar ¿Qué tenemos en la mano? Si nos dice que tenemos una paloma Pues está bien Pero le preguntamos que si la paloma está viva O está muerta Si dice que la paloma está viva La matamos Y si dice que está muerta Se la echamos a volar en la cara Imagínense en el dilema que colocaron en el ciego Y llegaron Ramiro, ¿qué tenemos en la mano? Y él se quedó pensativo Señores, niños, tienen en la mano una paloma Dios mío, ¿cómo se dio cuenta? Bueno Se prepararon aquí ¿Y está viva o está muerta? Y se quedó pensativo Y les dice Señores El futuro de la paloma está en sus manos El futuro de Santander Está en nuestras manos Que viva el guardia de mi alma De noche y de día De noche y de día Quiero primero Agradecerle a Dios Tan excelente acompañamiento De los barrios por venir Betania Vida Nueva y Bello Horizonte Quiero Saludar a nuestros amigos Que han llegado a esta campaña Como precandidatos a la alcaldía Nuestro amigo Ancís Arduque El doctor Eugenio Gómez El ingeniero Fernando Mesú Y el doctor Eber Jaramillo Del partido verde Quiero saludar a nuestros candidatos A la asamblea Robert Arcos y Gilsen Noriega Quiero saludar A mi amigo Andrés Zadonik Que fue la persona Que trabajó muy grandemente Por este barrio Por el acueducto Por el alcantarillado Que venía a las 3 de la mañana Aquí a mirar Si el agua estaba subiendo A este sector Y que además Construyó el tanque De almacenamiento De la parte alta Y que le dio soluciones En el tema de acueducto A toda esta zona Que en ese momento Estaba sufriendo De ese problema Quiero saludar a mi esposa Marta Lucía Que hoy nos acompaña Y que está también De frente En esta campaña Lista para trabajar Por Santander de Quilichao Saludar al doctor Humberto Peláez Secretario del Parlamento Latinoamericano Y que hoy Nos honra también Aquí con su presencia Quiero saludar A todos estos jóvenes Hombre chévere Que estén aquí conmigo Chévere jóvenes A ver hagamos la uña Los jóvenes Unidos por Santander Muy bien Muy bien Quiero También saludar A los líderes Amigos nuestros Jaqueline Amparo Rúa A Sigifredo Otero A los candidatos Al consejo Javier Rodríguez Digo Fernando López Andrés Aroca Marta Lucía Castro Marco Turio López Graciela González Quiero también Agradecerle Hoy A la Policía Nacional Que nos acompaña Y que nos está brindando Seguridad Muchas gracias A la Policía Nacional Y quiero saludar A cada uno de ustedes Que hoy Está aquí con nosotros Nos correspondió El Sonal A estas Aquí Al barrio Y por venir Queremos decirles A todos ustedes Que la campaña Unidos por Quilichao Viene progresando Grandemente Que día a día Hemos mejorado En nuestra convocatoria Que tenemos gente Comprometida De frente Poniendo en el pecho A esta campaña Que estamos muy agradecidos Y que efectivamente Con ellos Es que vamos a gobernar Este tiene que ser Un municipio Sano Un municipio En donde todos Podamos opinar Un municipio En donde el pueblo Quiera Respete Y apoya A su alcalde Y para que eso pase El alcalde Tiene que atender A su pueblo Respetarlo Apoyarlo Y buscarle soluciones A los grandes problemas Que hoy se tienen La conclusión Que dan los estudios Es que necesitamos Mejorar la seguridad De los quilichagüeños Estamos comprometidos En ello Aparte de mejorar El alumbrado público De colocar Alarmas comunitarias De colocar cámaras Necesitamos hacer Un gran compromiso Entre todos Fuerzas vivas La policía nacional El ejército La Sijín La personería La procuraduría Y cada uno De nosotros Para que entre todos Construyamos una propuesta Que sea absolutamente viable Nosotros vamos a mejorar Las condiciones de vida De los quilichagüeños Mejorando la seguridad Tenemos que empezar Por un compromiso De cada uno De nosotros Y a eso los llamo Para que brindemos Posibilidades de seguridad A nuestras familias Otro problema grave Es el tema De drogadicción En donde la policía Tendrá que hacer Lo propio Pero también Tendremos que construir Centros de rehabilitación Porque la madre Y el padre Que tiene a su hijo Drogadicto También merecen Una oportunidad Por otro lado Es importante Que trabajemos En Prevención En fortalecimiento De la familia En escuela De padres Una familia Fortalecida Llena de esperanza Da menos posibilidad De orientar Los muchachos A consumo De alucinógenos Necesitamos Entonces Recuperar valores Éticos Morales Y espirituales Acercando La gente A Dios En el tema De drogadicción Tal vez Dios Es el único Que nos puede ayudar Porque las cosas Son demasiado Complejas En nuestro municipio Hoy tenemos Cuatro mil Jóvenes Consumiendo Drogas Eso quiere decir Una De cada cinco Familias El modelo Que se ha aplicado En este municipio Que es un modelo Chileno No funcionó Tenemos que llegar De frente Con propuestas Claras A buscarle Soluciones A los Quilichagueños Y eso lo vamos A hacer En Santander De Quilichao Para el muchacho Que se gradúa De once Y que tiene Unas esperanzas Necesitamos Hacerle propuestas Primero Buen uso Del tiempo Libre Segundo Casa De la cultura Necesitamos Una casa De la cultura En Santander Tercero Necesitamos Oportunidades De capacitación Tenemos Que romper El cordón Umbilical Que existe El SENA Con Popayán Para que lo que Nosotros queramos Aprender No sea tan complicado Como hoy Si no que demos La orden Y hayan posibilidades De una verdadera Capacitación Desde el SENA Para que aquí Conformemos Posibilidades De hacer Microempresas En nuestro municipio Estamos comprometidos También Con traer La universidad Pública Pertinente Para nuestro municipio Tendremos que hablar Con la universidad Del Cauca Con la universidad Del Valle Con Unicomfa Cauca Para que de esta manera Aquí lleguen Carreras pertinentes Orientadas A lo que necesitamos En Santander De Quilichao Y para que nuestros Jóvenes estudien Aquí Y no tengan Que ir a Cali O a otras ciudades A gastar caros pasajes Que estrechan La economía De los Quilichagüeños Vamos a garantizar La universidad Pública Presencial En Santander De Quilichao Es un compromiso De esta campaña Necesitamos También Posibilidades De empleo Vamos a hacer Exenciones Tributarias A nuevas Empresas Que quieran Sentarse En Santander De Quilichao Y que generen Manos de obra Local Lo hace Yumbo Lo hace Cali Lo hace Tuluá Lo hace Palmira Es no cobrarles Impuestos Durante 5 O 10 Años Si las empresas Vienen aquí Y nos dan Posibilidades De empleo Nosotros Pensamos Que debe ser así Pero no que lleguen Los buses cargados De gente De Cali Sino que sea Un trabajo Para los Quilichagüeños Aprovechándolo Del parque industrial Y el tema De zonas francas Es un compromiso De esta campaña Por otro lado Queremos volver A Santander De Quilichao Un municipio Turístico Vendiendo Lo que tenemos Sobre todo En el tema De todo El sistema Ecológico Que tenemos En Santander Aquí Tenemos El zamán Más grande Y antiguo De Colombia Por ejemplo Tenemos que tratar De imitar Cosas buenas Que pasan En Colombia El 60% De la plata Que le entra Al departamento Del Quindío Es por el tema Turístico Y eso vamos A tratar De copiarlo En Santander De Quilichao Inclusive Haciendo un panaca Por ejemplo Nosotros también Vamos a apoyar Cualquier idea De negocios Que tenga Cualquier ciudadano Quilichagüeño Así sea una venta De arepas O una venta De empanadas Tiene que ser Apoyada Por el municipio Vamos a apoyar Con organización Vamos a apoyar Con capacitación Desde el SENA Vamos a apoyar Con crédito Creando un fondo De crédito Municipal Y vamos a apoyar Con comercialización El tema De empleo También lo vamos A relacionar Con el campo Tenemos que Cualquier parcela Que tenga Un campesino De dos o tres Plazas Volverla A una pequeña Microempresa Para que esa Pequeña microempresa Le dé Los suficientes Recursos Al campesino Para que viva Dignamente Para que coma Para que estudie Sus hijos Y para que tenga Un pequeño ahorro Vamos a trabajar Por el campo Porque tenemos Entendido Que en la medida En que los proyectos Productivos Funcionen Y den generación De empleo En el campo De allá Van a venir A comprar Y aquí vamos A poder Entonces aprovechar Todo el tema Comercial Para vender Cosas Y dinamizar La economía Local Otro tema Importante Para el campo Es el tema De mejoramiento De vías rurales Que hoy están Absolutamente Deterioradas Y aquí Debo decir Que las vías Están en tan Malas condiciones Que los Contradictores Políticos Les toca Andar En helicóptero Para no caminar Por las vías En más pésimas Condiciones Que tenemos Nosotros Tenemos que entender Que el campesino Quilichagüeño Merece unas oportunidades Oportunidades De ser atendido Oportunidades De vivienda Digna Oportunidades De unas vías En excelentes Condiciones Y en eso Estamos comprometidos Hoy La campaña Unidos por Quilichao Está absolutamente Comprometida Con ustedes En el tema De vivienda Los amigos De Vida Nueva Saben Que el gobierno Municipal Les dejó perder Sus subsidios Tanto que Batalla El pueblo Para conseguir Subsidios De vivienda Para que se pierdan Hoy Desde esta campaña Estamos garantizando La posibilidad De que Dos mil Quilichagüeños Les podamos Transmitar Un subsidio De vivienda Y efectivamente Tengan una vivienda Digna ¿Cómo lo vamos a hacer? El gobierno Nacional Del presidente Santos Ha dicho Que va a construir Un millón y medio De viviendas En el territorio Nacional Comunas Locomotoras Para generar Empleo Son mil Cien Municipios Aprovecharemos Los contactos Que tenemos En el alto Gobierno Como la autora Ilian Francisca Toro Que estuvo aquí Y que nos trajo La noticia Que la última Ley Ya no se Necesita Ahorro Programado Para acceder A un programa De vivienda Ella lo dijo No lo dije yo Lo que quiere decir Que este gobierno El del presidente Santos El del partido De la U Por el que nosotros Estamos avalados Está pensando En el pueblo Nosotros Tenemos experiencia Suficiente En el tema De vivienda Interes social Aquí tenemos La urbanización El mirador Cien casas Cien familias A todas Les conseguimos Subsidios Sin necesidad De ser alcaldes Tenemos Entonces El compromiso Absoluto Del tema De reubicación Con la gente De vida nueva Con la gente Que necesite Construcción En sitio propio Le vamos a hacer Los proyectos Con la gente Que necesite Mejoramiento Para techos Pisos Y baños Le vamos a hacer El proyecto Aquí Vamos a dar Posibilidades Verdaderas De vivienda A los 4.500 Personas Que hoy Claman Una vivienda En este municipio Y que el municipio En el momento Actual No ha pensado En estos Amigos Quilichagüeños Nosotros Hemos venido Recorriendo El municipio A su largo Y ancho Estuvimos En la Robleda El sábado El doctor Humberto Peláez Nos acompañó Le agradecieron Que había Electrificado Esas veredas Luego Estuvimos En la vereda Al Palmar Con algún Contratiempo Pero Se subieron Dos líderes A la tribuna Y ambos Aplaudieron Al doctor Humberto Peláez Por haberles Ayudado A solucionar Los problemas Y así Quieren decir Los contradictores Políticos Que tiene Dos votos Doctor Humberto Usted Es uno De los bastiones Más importantes De esta campaña Y agradezco Inmensamente Que nos tenga Posicionados Como estamos Y le voy a Agradecer Más Esos proyectos Que a usted Nos va a ayudar A gestionar A nivel Internacional Y le voy a Agradecer Mucho También Porque quiero Que sea Un consejero Nuestro Un consejero Porque usted Es una persona De alto bagaje Es una persona Que ha sido Senador De la república Presidente Del consejo De esta nación Gobernador Del departamento Que así Se haya retirado Hace 20 años Del parlamento De esta nación Hoy es una De las personas Más importantes De esta nación Porque es el secretario Del parlamento Latinoamericano Me siento Orgulloso Doctor De que hoy Este con nosotros Chévere Usted va a ser La persona Que vamos a consultar Y con la que vamos A llevar a Santander De Quilichao Por un mejor camino Muchas gracias Doctor Pedal Es usted muy amable Nosotros Queremos también Hacer un parque Recreacional En Santander De Quilichao Para que los domingos Tengamos un sitio De sano esparcimiento Donde ir Queremos hacer Un teleférico Desde esta loma Que está acá atrás Aterrizar abajo Para que aquí En el tema Del turismo Sea una atracción Lo estamos pensando Y ya lo estamos hablando Vamos a hacer Pavimentos Con platas Del municipio De los 35 mil millones Con platas Del fondo nacional De regalías Con platas De senadores Como el que estuvo aquí La doctora Elian Francisca O José Ariel Salazar O Dolorio Lagorri Y vamos a hacer Rápidamente Cuando lleguemos A la alcaldía Unos proyectos Se los vamos a pasar A ellos Para que nos ayuden Estoy absolutamente Seguro Que con el aval Del partido De la U Vamos a poder Tocar puertas A nivel nacional En los diferentes Ministerios Para que todos Los problemas Que hoy tenemos Sean verdaderamente Solucionados Para eso Estamos trabajando En eso Estamos comprometidos Vamos a trabajar Inmensamente Para que todos Los quichagüeños Mejoremos Nuestras condiciones De vida Es un compromiso Nuestro Aquí hoy Hay una diferencia Grande Entre esta campaña Y otras campañas No quiero Demeritar a nadie Pero quiero decirles Amigos Quichagüeños Que este grupo El grupo Unidos por Quichao A la cabeza De Eduardo Grijalva Hará su mayor Esfuerzo Para que este Nuestro municipio Sea un municipio Bien gobernado Atendido De manera decente En donde Los diferentes Problemas Que hoy tenemos Les busquemos Verdaderas soluciones En el tema De la salud Por ejemplo Necesitamos Una verdadera Atención Del nivel Uno En donde Quichal y Salud Sea una empresa Eficiente Eficiente En donde Atendamos Las 24 horas Desde el Morales Duque Y desde Nariño En donde Atendamos Urgencias En donde Atendamos Partos En donde Atendamos Pequeñas cirugías Y en donde Atendamos Pequeñas Hospitalizaciones Volveremos Volveremos También A la medicina Preventiva Con las Promotoras De salud Y trabajaremos También Con el tema De medicina Alternativa Hoy Santander De Quilichao Ha entendido Que se necesita Un cambio Un cambio En el estilo De gobernar Este municipio Quiero llamarlos De manera Enfática A todos Los Quilichagüeños Y a los Que me Acompañan Hoy Que nos Colaboren Esta es Un Una Campaña Justa Esta es Una Campaña De propuestas Esta es Una Campaña De cada Uno De los Quilichagüeños Que tienen En sus Corazones Esos Sueños Reprimidos Y esperanzas Que algún Día Van a Ser Cumplidos Amigos Quilichagüeños Eduardo Grijalva Hará su Mayor Esfuerzo Para que Mejoremos Las condiciones De vida Para atender A la gente Para que Este sea Un mejor Municipio Tenemos Que lograrlo Aquí No hay Cosas Vedadas Haremos Este Grupo De unidos Por Quilichagüeños La posibilidad Grande De que Este Municipio Salga Del Puesto 39 En Nivel De Asentación Como Lo está Hoy El Actual Alcalde Y Lo Pasemos Al Primero En Eso Estamos Comprometidos Quiero Decirles También Que Este 30 De Octubre Vamos A Necesitar De Todos Los Esfuerzos Porque Nos Están Tirando Piedras Están Diciendo Que Si Grijalva Gana Se Va A Acabar El Subsidio De Familia Senación O El Subsidio Del Adulto Mayor Mentira Eso Sigue Porque Es Un Programa De Orden Nacional Por El Contrario Vamos A Ampliar Cobertura Para Que Todos Mejoremos Nuestras Condiciones De Vida Vamos A Abrir La Oficina De La Mujer Vamos A Abrir La Oficina De Los Jóvenes Creando El Consejo De La Municipal De Juventudes Para Que Sean Ustedes Jóvenes Los Que Construyan Las Diferentes Propuestas Y Políticas Desde El Gobierno Municipal Para Que Ustedes Contribuyan También Al Mejoramiento De La Calidad De Vida De Ustedes Para Que Opinan Para Que Hagamos Proyectos Conjuntamente Y Para Que Vivamos Mejor En Santander De Quilichao Hoy Y Para Ir Terminando Quiero Decirles Que Este 30 De Octubre No Estamos Jugando Una Partida De Parques Este 30 De Octubre Estamos Jugando Con Los Destinos De Sus Familias Con Los Destinos De Sus Hijos Con Los Destinos De Sus Nietos Estamos En Peligro Estamos En Peligro De Un Gobierno Que Quiere Perpetuarse En El Poder Que Está Usando Actos Como Repartir Cemento Y Sin Para Tratar De Comprar Conciencias Yo Los Invito A Que Por Favor No Vamos A Cambiar Un Voto Por Una Remesa Porque Haríamos Un Mal Negocio La Remesa Se Acaba A Los Ocho Días Y Estaríamos Condenados A Cuatro Años Otra Vez A Un Mal Gobierno Quiero Pedirles El Favor Esta Campaña No Es Únicamente Eduardo Grijalba Esta Campaña Es De Cada Uno De De Ustedes De Los Quilichegueños Que Están Inconformes Con La Forma Como Se Está Gobernando Este Municipio Quiero Que Metamos En El Corazón A Esta Campaña Quiero Que Me Ayuden Quiero Que Me Defiendan Quiero Que Hagamos Juntos Un Proceso De Campaña Que Nos De Un Triunfo El 30 De Octubre Hoy Esta Campaña Está Fortalecida Pero No Somos Triunfalistas Los Invito A Que Hagamos Nuestro Mayor Esfuerzo Para Estos 30 Días Que Nos Faltan Necesitamos Del Apoyo De Ustedes Aquí No Estamos Jugando Sino Con Los Destinos Nuestros Nosotros Estamos Haciendo El Más Grande Esfuerzo Amigos Ustedes Son Mis Amigos Hoy Y Serán Mis Amigos También Cuando Estemos En El Ejercicio De La Administración Nosotros El 30 De Octubre Como Dios Manda Vamos A Ganar Pero La Verdadera Ganancia De Estos Barrios De Gente Humilde Como La Que Hoy Estamos Tiene Que Medirse Es El 31 De Diciembre Del Año 2015 Cuando Terminemos La Administración Y Ustedes Hayan Aceptado Y Hayan Dicho Efectivamente Que Este Movimiento Político Les Cumplió Y Vamos A Hacer Nuestro Mayor Esfuerzo Para Terminar Eduardo Grijalva Tiene Una Familia Tiene Dos Hijos Y Quiere Que Los Higos De Él Al Igual Que Los Higos De Ustedes Crezcan En Un Santander Sano En Un Santander Seguro En Donde Salgamos A Las Calles Y No No Es Un Sueño Únicamente Eduardo Grijalva Este Es Un Proyecto De Cada Uno De Ustedes Que Son Mis Amigos Y Que Quieren Un Santander Mejor Santander Necesita El Cambio Que Dios Los Bendiga Que Están Muy Bien Dos Dos Dos